De una manera muy positiva, realmente hemos logrado atracciones de empresas muy importantes este año. Como ustedes saben, tenemos al grupo Avinbep, que es belga y ahora parte del corporativo mexicano es integrante. Y es una inversión de 5 mil millones de pesos que nuestro estado logró obtener, misma que ya se está materializando. La promoción es parte de las acciones emprendidas y la línea a seguir para no bajar el nivel de crecimiento. Esperamos que sigan creciendo las inversiones, haya atracción, hay empresas que están visitando nuestro estado y que ojalá nos den la buena noticia que vienen a sentarse con nosotros. La promoción es básica, habrá giras al extranjero para promover el estado que encabezará el señor gobernador. El 2019 va a ser un año muy fuerte para nosotros en materia de promoción. Para los próximos años se busca también más recursos para seguir impulsando a nuestro estado. Estamos buscando un mejor presupuesto y creo que Yucatán por lo menos va a estar a niveles del año pasado, cuando lo peor que nos va, pero otros estados de la república la mayoría han bajado el presupuesto. Yucatán va a estar bien este año. De esta manera, confirman el crecimiento económico de Yucatán, con el único fin de posicionar al estado a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!